¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansias de ver hoy domingo de eliminación de Hexatlón México 2022, dale like a este video si estás con ansias de ver Hexatlón al estar 2022. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver Hexatlón México 2022. Amigos, Noticias domingo de eliminación de suspensión. Se sabe que lo van a pasar para México, Centroamérica a las 7.30 pm. Para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú 8.30 pm. Se sabe que para Estados Unidos, Bolivia, Venezuela comenzará a las 9.30 pm. Argentina, Uruguay y Chile 10.30 pm. En España lo pasarán a las 1.30 de la madrugada ya del día lunes. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir Hexatlón al estar México 2022. Ok, amigo, Noticias para México por TV Azteca 1. Y para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de TV Azteca. También lo pueden ver aquí mismo en el canal oficial de Hexatlón ya que ellos estarán pasando todos los resúmenes de esta con tiendas. Se va del día de hoy. Estamos hablando domingo 27 de marzo de este año 2022. Déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los capítulos de Hexatlón México 2022. Bueno, amigo de Noticias, esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video.